Nos mintieron. Pues es mentir. Generalmente cada vez dice una cosa, dice la contraria y al revés. Y hablando un poco de la manifestación, la verdad que está muy bien manifestarnos, es muy bonito, pero yo creo que los partidos políticos lo que tendrían que hacer es haber llegado a un acuerdo con medidas concretas. La primera medida concreta, según nos hablaba Ana Beltrán, la situación en Navarra es muy delicada, los separatistas están cada vez avanzando, en Cataluña, en el País Vesco, etc. Yo creo que la primera medida concreta que tienen que tomar los tres partidos que han convocado hoy a miles y miles de ciudadanos españoles, es decir, cuando gobernemos, vamos a ilegalizar a los partidos independentistas. Porque una vez que ilegalicemos a los partidos independentistas, se empieza a solucionar todo esto de golpe, aparte de empezar a quitar la autonomía a determinadas regiones que están dando claramente un golpe de Estado, sus dirigentes políticos. Eso es lo que tienen que hacer los partidos políticos, porque eso es lo que pide la gente. La gente está muy bien que nos manifestemos, pero la gente, como muy bien ha dicho aquí Alfredo Perdivero, está harta, está harta de tanta infamia, de tanta traición de los políticos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar luego? Ganamos las elecciones y empezamos en la misma convivencia de siempre. Es que así no se puede convivir. Con gente que quiere destruir tu nación no se puede convivir. Yo no metería nunca a mi casa a una persona que me quiere matar. Y aquí tenemos a las personas que quieren destruirnos, al conjunto de los españoles como nación, los tenemos en las instituciones. Esa gente tiene que ir fuera. Para eso hay una ley de partidos. Se hizo para defender la nación. Y la nación está por encima de las idioteces de estos políticos que tienen que tener una ambición de miras mucho más amplia. Dejadme que veamos...